Música Solamente eres un encio aburrido Loco, tú no tienes contenido Tú eres güiro, te desmoño Te armo, te paso saliva y luego te miro ¿Cómo yo voy a ser aburrido si hablaste de mi aca? Por si aca, caca, saca Tú ganarme a mí, hermano, estás perdido Porque hablar de mi aca se me hace aburrido A mí también se me hace aburrido Pero son reglas que debo seguir del colectivo Mano, piensa que yo me doy por perdido Eres perdido desde el tiempo Que no sabes cómo hacer conmigo ¿Por qué rapeas tan rombo? Habla de las reglas, pues yo las rompo Dices que eres bueno, que rapeas tan cool Hermanito, después rapeas en school Yo no rapeo en school Raperos como tú rapean con autotune Raperos como yo están en el bus Raperos como tú están buscando otra cruz Yo no rapeo con autotune Yo rapeo hasta en el bus Carriendo siempre a full Con las gargantas, siempre con la hood Y después de fe con Dotto me tomo una Red Bull Yo también me tomo una Red Bull Pero mano, dudo que tú lo hagas como lo haces en mi school Loco, yo puedo hacer lo que no haces tú Porque mi rap tiene ironía Tu rap no tiene virtud Tiro, tú me ganaste Irónico Patético Fracasaste simplemente por tu tonito Algunos son abonicos y otros abonicos Tiempo Ok Berlín, no te vayas Vente para acá Un poquito más para acá Perfecto, perfecto Ok Berlín, we're un jurado en 3, 2, 1 Y pasa a Berlín Chau 3 Amén Gracias por ver el video.